Escucha, Roque, he ido juntando bastante dinero para que nada les falte. ¿Dónde lo tienes? Abajo. ¿Pero en qué sitio guardas el dinero? ¿Dónde? De la leñera. Debajo. Debajo. ¿En qué sitio de la leñera? Habla, Antón, habla. ¿Dónde lo tienes? Abajo. ¡Habla, Antón! ¡Habla! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.